Música Estamos hablando de un aprendizaje internacional y colaborativo. Entre dos universidades elegimos una asignatura, una materia y buscamos un partner, un socio con el que poderlo desarrollar. Y el COIL se basa principalmente en tres partes, en tres etapas donde vamos a desarrollar todas las competencias que necesita adquirir el alumno. Una primera que llamamos un icebreaker, una etapa de conocimiento donde los alumnos entre ellos interactúan con distintas herramientas informáticas o incluso conociéndose personalmente. En esta primera etapa desarrollan principalmente lo que son soft skills, habilidades más blandas como puede ser el trabajo en equipo, el concepto de liderazgo, tienen que desarrollar también una especie de plan de cómo van a desarrollar la actividad. La segunda y la principal es propiamente el proyecto y eso ya hace referencia a contenidos y competencias de la asignatura que hemos decidido elegir para nuestro COIL, que puede ser materias concretas o lo que puede ser un caso que desarrollarían dentro de la asignatura y siempre en equipos multinacionales donde están mezclados los alumnos de ambas universidades, con lo que les obliga a trabajar en un idioma común, compartiendo unos horarios y una serie de herramientas informáticas que les permita trabajar de manera colaborativa. Y en tercer lugar tendremos la evaluación, donde tanto alumnos van a evaluar cómo ha funcionado la actividad, cuál ha sido su aprendizaje, qué competencias han desarrollado, qué aprendizaje intercultural y por supuesto también van a tener un feedback por parte del profesorado.